África mía Vas a perdonarme ahora, no resisto más Siempre actúo en silencio, siempre ahora me escucharás Soy nomás, que te estoy queriendo Soy nomás, que te estoy sin ti Soy nomás, que me estoy muriendo Soy nomás, que te estoy queriendo Soy nomás, que te estoy sin ti Soy nomás, que me estoy muriendo Juntos somos uno solo, nadie nos separará Todo lo que hemos vivido, no lo olvidarás Soy nomás, que te estoy queriendo Soy nomás, que te estoy sin ti Soy nomás, que me estoy muriendo Soy nomás, que te estoy queriendo Soy nomás, que te estoy sin ti Soy nomás, que me estoy muriendo África mía La otra tarde en el parque Una pareja vi Y con su trenza la niña Jugaba con su amor Recorde a mi primer amor Sus besos, su mirar La recuerdo con pasión Porque la perdí Recorde a mi primer amor Sus besos, su mirar La recuerdo con pasión Porque la perdí Primer amor nunca se olvida Primer amor del corazón Primer amor, triste recuerdo De una ilusión Del primer amor Primer amor nunca se olvida Primer amor del corazón Primer amor, triste recuerdo De una ilusión Del primer amor Si vas a dejarme Quítame la vida Si vas a dejarme Si vas a dejarme Quítame la vida Agua de mis ojos Ladrimos, ladrimos Ladrimos, ladrimos Ábreme las penas Quiero matar mi amor Ábreme las penas Quiero matar mi amor Yo laändern Yo la quiero olvidar La cervecita Yo la quiero olvidar La cervecita Yo la quiero olvidar La cervecita Si vas a dejarme, quítame la vida Si vas a dejarme, quítame la vida Agua de mis ojos, la grinta Agua de mis ojos, la grinta Ábreme las penas, quiero matar mi amor Ábreme las penas, quiero matar mi amor Yo la quiero olvidar, cervecita Yo la quiero olvidar, cervecita Quiero ponerme a beber, un cigarrillo o fumar A la mujer que mató, mis sentimientos ir a buscar Tú no debiste jugar, con mi tonto corazón Lo que has hecho con mi amor, te juro pronto vas a pagar No estoy triste, no es mi llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Flor hermosa que algún día se marchitara Fabián Lazo, Cristian Fares, DJ Y Alex Lazo, siempre en las mejores fiestas Negra Lazo, que le toquen baila Por rocumbia, lo que caiga Ni le duelen las canillas Vibra, desde el pelo a las rodillas Y es tan bello su meteo Que lo veo y no lo creo Ella sabe que todos sabemos Que es linda desde la cuna Que baila como ninguna Y cuando yo le digo muy discreto Que bailar como ella quiero Me dice que no hay secreto Con paso fino, dice Con paso fino baila Yo solo bailo con paso fino Con paso fino, dice Con paso fino baila Yo solo bailo con paso fino ¡Suenan los duques! Estás mintiendo, estás fingiendo Que me quieres, que me amas Todo es mentira, todo es engaño y nada más Estás mintiendo, estás fingiendo Que me quieres, que me amas Todo es mentira, todo es engaño y nada más Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Estoy solo y triste meditando en un rincón Y me desespero y no encuentro solución Yo que te adoraba y tú fuiste a manchar La fidelidad que me curaste en el altar Porque sin tus besos siento que yo moriré Porque si no vienes como un niño lloraré Quizá por quererte yo del mundo me alejé Y con tus palabras mis ensueños yo aporté Basta ya, basta ya de mentiras Basta ya, basta ya de mentiras Hoy de nuevo has jugado con mis sentimientos Hoy de nuevo has fingido con mi corazón Yo no sé por qué siempre me aqueja un lamento Yo no sé por qué no tengo suerte al amor Ay, porque será Cuando voy a enamorarme siempre pierdo Ay, no puedo más Cuando amo a mí me pagan con traición Hoy de nuevo has jugado con mis sentimientos Hoy de nuevo has fingido con mi corazón Yo no sé por qué siempre me aqueja un lamento Yo no sé por qué no tengo suerte al amor Ay, porque será Cuando voy a enamorarme siempre pierdo Ay, no puedo más Cuando amo a mí me pagan con traición Música ¡Qué más buena! Música Pequeñita, bonita, de boquita pintada Hoy que estás muy lejos te recuerdo Porque te quiero mucho Yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho Yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Música Quisiera tener alas Para volar a tu lado Ser libre como el viento Y no dejarse Porque te quiero mucho Yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho Yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Música Música Pequeñita, bonita, de boquita pintada Hoy que estás muy lejos te recuerdo Porque te quiero mucho Yo no puedo olvidarte Yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Música Quisiera tener alas Para volar a tu lado Ser libre como el viento Y no dejarse Porque te quiero mucho Yo no puedo olvidarte Yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho Yo no puedo olvidarte Yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Música La pista vuelve con más calor Para que goces mucho mejor Música 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 Primera vez que estoy llorando Música 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 Primera vez que estoy llorando No lo puedo creer No lo puedo creer Música 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 Acompañado, prefiero estar lejos y no contigo y llorando Basta de pedir, basta de pedir perdón Siempre lo volverás a hacer Ya no quiero más, ya no quiero más sufrir Me engañaste, ¿qué voy a hacer? Una carta me llegó un viernes por la noche Y en ella me decías que estás arrepentido Que te perdone, que te perdone Dios Porque yo, yo no te perdono Que te perdone, que te perdone Dios Porque yo, yo no te perdono Que te perdone, ¿para qué? Si siempre lo volverás a hacer Ve, ve a pedir que te perdone Dios Porque yo, no puedo Basta de pedir, basta de pedir perdón Si siempre lo volverás a hacer Ya no quiero más, ya no quiero más sufrir Me engañaste, ¿qué voy a hacer? Una carta me llegó un viernes por la noche Y en ella me llegó un viernes por la noche Y en ella me decías que estás arrepentido Y en ella me decías que estás arrepentido Que te perdone, que te perdone Dios Porque yo, yo no te perdono Porque yo, yo no te perdono Que te perdono, que te perdono Dios Porque yo, yo no te perdono Fuiste mi último amor Fuiste mi único amor Ay, 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 ay Mi último amor Te juro, de todos mis amores Te juro, de todos mis amores Te juro, nunca te olvidaré Te juro, nunca te olvidaré De todos los labios que he besado Los tuyos se quedaron grabados Fuiste mi último amor Fuiste mi único amor Fuiste mi último amor Fuiste mi único amor Ay, 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 ay Mi único amor Y eso es para ti mi amor Agua Marina Sufriendo estoy Desde el día en que te fuiste Mis ojos lloran Mis ojos lloran Al no verte a mi lado Y pensar que te di mi cariño Y mi amor fue solo para ti Y pensar que te di mi cariño Y mi amor fue solo para ti Pero siempre, siempre me engañaste Jugaste tú con mi sincero amor Nunca pensé que tu amor fuera una mentira Que destrozó mi corazón Ritmo y sabor Armoniables Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que está lejos Y tu vida fuera una mentira Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herir Y me lastimarte Y convertirme Y convertirme No sé qué Me atrapaste Me tuviste en tus manos Me enseñaste lo inhumano Y lo infeliz que puede ser Te olvidiste exactamente enamorada Aunque nunca me has amado Ya lo sé Me olvidiste Y jamás podía olvidarte Que después iba a ahogarte Y a decirte que sabré Luché contra el amor Desde el día y se fue Ahora ya te olvidé Se apareció de mi ventana La cogí con mucho amor Luchaba vuelo Era un daño Me sentí su protector Ya era mía Ya era mía ¡A vos, Marina! Se apareció de mi ventana La cogí con mucho amor Luchaba vuelo Era un daño Me sentí su protector Ya era mía Ya era mía Todos los días Cuidaba a ella Prodigándole mi amor Cuando de pronto Una mañana Alzando vuelos Se apareció Tenía dueño Tenía dueño ¡Ay, qué dolor! Música Se sufriera Se llora Cuando te acuerdes Paloma ajena Te creí buena Ahora te marchas Y me dejas con mi pena Se sufriera Se llora Cuando te acuerdes Paloma ajena Te creí buena Ahora te marchas Y me dejas con mi pena Fabián Lazo Christian Fares DJ Y Alex Lazo Siempre en las mejores fiestas Yo me estoy enamorando Yo me estoy enamorando De tu forma de mirar Siendo que voy a estallar Yo me estoy imaginando Yo me estoy imaginando Que te tengo entre mi piel Que algún día te tendré Yo me estoy enamorando De tu manera de bailar Tú me estás enloqueciendo Con tu forma de mirar Música Música Corazón Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Con tu cariño sería muy feliz Música Corazón Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ay vida mía no me va a sufrir Música Música Y para toda la República Argentina Los Astros ¡Au! Música Que gran dolor sentí Al saber que tú Que te ibas a marchar Con el otro Nunca me dejes solo Porque sería capaz De matarme Por ti Ahora te pido cariño Que tú le tengas clemencia A mi pobrecito amor Al que sufre Y llora por ti Ahora te pido cariño Que tú le tengas clemencia A mi pobrecito amor Al que sufre Y llora por ti Música Para la familia López Ahora sí Música De gran dolor sentí Al saber que tú Al saber que tú Que te ibas a marchar Con el otro Nunca me dejes solo Porque sería capaz Porque sería capaz De matarme Por ti Ahora te pido cariño Que tú le tengas clemencia A mi pobrecito amor Al que sufre Y llora por ti Ahora te pido cariño Ahora te pido cariño Que tú le tengas clemencia Que tú le tengas clemencia A mi pobrecito amor Al que sufre Y llora por ti Ahora te pido cariño Que tú le tengas clemencia A mi pobrecito amor Al que sufre Y llora por ti Y llora por ti Chayfares Chayfares Música Pensé que tú me amabas Como yo te amo a ti Pero con puras palabras Por eso me iré de aquí Se me marco de tu lado Para no volver jamás Pagarás lo que he sufrido Cuando me aleje de ti Prefiero estar lejos Si no mal acompañado Prefiero estar lejos Si no contigo ir llorando Prefiero estar lejos Si no mal acompañado Prefiero estar lejos Si no contigo ir llorando Música Música Dime amor Si no volverás Te quedas conmigo Con él tú te vas Pero tú Lo sabes muy bien Siempre te esperaré Hoy quizás Te recordarás Mirando mi retrato Por mí llorarás Pero tú Lo sabes muy bien Siempre te esperaré Música No mi amor No tardes más Regresa a mi lado No puedo esperar Quiero amarte Como lo hice ayer mi amor No mi amor No tardes más Regresa a mi lado No puedo esperar Quiero amarte Como lo hice ayer mi amor Síguelo, 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 síguelo Vamos a tomar una cerveza Música Mi novia me dijo que se iba Con unas amigas Me encuentro en el baile y descubro Todas sus mentiras Música Ella baila con otro Ella baila con otro Me rompe el corazón Ella besa a otro Qué desilusión Tengo poca plata Ya no tengo amor Ahogar en cerveza Todo es de dolor Tengo poca plata Una cerveza Una cerveza Una y otra más Mozo Una cerveza La tengo que olvidar Mozo Una cerveza Una y otra más Con su dulce veneno La tengo que olvidar Moviendo la cadena Moviendo la cintura Eh, 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 eh ¿Cómo de ser? Se quieren que voltear con palmas Palmas, palmas, palmas Palmas, palmas, palmas Eh, eh, eh Christian Fares Una leyenda Que no volverá a nacer Fue bonita y me llevaba en su coche Jamás le dije estar casado Quería a su lado yo vivir una noche En un momento me acerqué Fue cuando la besé Y sentía que era hermosa De allí nos fuimos a un hotel Hicimos el amor Y fue maravillosa Me quiero divorciar Me quiero divorciar Me quiero divorciar De mi mujer esta noche Me quiero divorciar Me quiero divorciar Y así poder gozar Mucho más que una noche Me quiero divorciar Me quiero divorciar Me quiero divorciar De mi mujer esta noche Me quiero divorciar Me quiero divorciar Y así poder gozar Mucho más que una noche Sabes mi dulce amor, cuánto te quiero Y no puedes dejarme tan solo así Yo es de ti mi amor, muy verdadero Y hoy me encuentro triste llorando aquí Siempre te están esperando amor Amor, no digas nada Tú sabes que eres mía y nada más Amor, no digas nada Tú sabes que eres mía y nada más Me conocí, me enamoré, me ilusioné No sé por qué, pero esta vez mi corazón te lo robaste Te quiero bien, no sabes tú que no podría estar sin ti Por eso hoy que estás aquí voy a decirte Quiereme, sabes que te quiero Quiereme, que sin ti me muero Quiereme, porque ya no puedo vivir Quiere estar grabando y ya me faltarás tú Quiereme, sabes que te quiero Quiereme, que sin ti me muero Quiereme, porque ya no puedo Quiere estar grabando y ya me faltarás tú Quiereme, que sin ti me muero Nuevamente, tu grupo Sí, clon Eso, eso Desesperado Desesperado Por ti mi amor, por ti, solo por ti Sí, ilusionado Ilusionado Por ti mi amor, por ti, solo por ti Sí, por ti mi amor Sí, por ti mi amor Contigo no más, te veo y yo te siento Que siento enamorado e ilusionado La alegría que me das al verte sonreír Vienes y te acercas a mi lado Nunca, nunca me digas que no No me digas que no, por favor Si algún día me falta tu calor Moriría por ti Moriría de amor Oye Ja, 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 ja Es amor Es el lujo Guida Ay, qué buena A mover Es tu pico Para el norte De Argentina Con amor Te quiero tanto En mi silencio Oigo un gemido Que tu voz me reclama Ven, que me muero Si no estás Vida Te necesito Ven, que me muero Si no estás